Hola amigos, soy Leila Hoyle, soy vocalista y he tenido el placer de grabar con muchos artistas como Gloria Estefan, Selena Gomez, Demi Lovato, Marc Anthony, Plácido Domingo, Juan Gabriel, Luis Miguel y muchos más. Y tengo información muy importante para ti. Si eres vocalista o músico que ha participado en una grabación, te recomiendo que revises la página web de AFM Sagan After Fund, porque tal vez hay dinero para ti. Ellos pagan regalías por canciones transmitidas en el internet, radio satelital y más.